¿Dirías que es diferente en la comedia? O sea, ¿algo bien escrito va a pegar independientemente del delivery? Híjole, ándale, eso es muy bueno. No, yo creo que en la comedia es muy importante la pluma, obviamente, es muy importante que esté bien escrito. Pero yo he visto comediantes que no escriben tan bien y, o sea, su simpatía y su personalidad los hace a, pues, unas estrellas, ¿no? Romperlas y muy cabrón. Su carisma. Perdón. No, no hay pedo. Ay, bueno, chiste así. Ajá. Qué rico, ¿no? Pero al revés, porque yo también he visto comediantes que se suben y están quietos, pero a lo mejor eso es como que su personaje, ¿no? Por así decirlo. Que tampoco sé qué tanto pueden llevar eso a profesionalizarse, porque, pues, sí está como que extraño ver a alguien así quieto. A pesar de decir algo muy bien, muy bien hecho. Y al final el público lo que espera es un espectáculo. O sea, el público... Hay comediantes que lo hacen muy bien, o sea, estarse así. Por ejemplo, muchos dicen que Carlos Vallarta, Carlos Vallarta sería uno de ellos, ¿no? Carlos Vallarta sí casi no se mueve, casi no camina y todo, pero algo que nos dijeron precisamente en la Universidad del Humor es que mucho del éxito que tiene Carlos Vallarta es porque él es actor de doblaje. No sé si lo sabía alguien de aquí. Y todo lo que hace él en su show es jugar con su voz. O sea, y no se mueve, no actúa, no camina, pero hace mucho su juego de voz. Sabe mostrarte una emoción de como de tristeza, ¿no? Por así decirlo, pero tristeza chistosa. A mostrarte enojo, enojo chistoso y así. Y aunque no se mueva ni camine por el escenario, si este te está contando, si está haciendo un espectáculo nomás con su pura voz. Y yo creo que hay muy pocos comediantes, o sea, que así planos, con nada más lo que escriben, pues logren así destacar mucho, ¿no? Yo no, la neta, no me considero nada simpático y así. Yo me considero que pues le echo ganas a escribir y así, este, pero tengo compañeros que son unas pistolas, o sea, para actuar, para interpretar y así. O sea, ¿qué consideras que es más valioso entonces dentro de la comedia? Yo creo que ambas. O bueno, es que también siento que el decir comedia engloba muchas cosas. Vamos a enfocarnos en el stand-up, por ejemplo. Pues es que el stand-up, el stand-up como tal, es, el stand-up pues no es más que otra forma de hacer comedia. Y el stand-up es comedia de autor. Ahí, para el puro stand-up, pues sí es importante la pluma, o sea, es lo más importante para poder escribir. Pero ya como comediante, que honestamente yo siento que todos deberíamos de más aspirar a ser comediante que stand-upero, ¿no? Porque el comediante te puede hacer un espectáculo y el stand-upero solo te va a contar algo. O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definirías en el sentido de que…? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor está mal, pero yo lo interpreto así. A mí mi comediante favorito de México es Fran Evia. Porque siento que es un comediante muy completo, que sabe escribir, sabe estar detrás, sabe llevar a radio, sabe improvisar, sabe hacer stand-up. Y es un intérprete también, o sea, te sabe hacer voces, te sabe hacer… Es actor de doblaje. Tiene comedia física y todo. Ajá, o sea, además es el comediante más completo. Sí, ese es el mejor término para… Es mi favorito por muchas cosas, ¿no? Pero yo sí considero que es de los mejores porque es completísimo. Y, por ejemplo, siento que Franco Escamilla no es el mejor haciendo stand-up. Pero tiene muchísimas más herramientas también. Sí. Híjole. Ay, sí. Sí, o sea, yo poniendo el ejemplo, pero tú puedes meterlo a tu terreno, o sea, que comediantes tú has visto que están en este medio de los mejores comediantes. Pero siento que ese término se le asocia mucho al stand-up puro, no tanto al comediante en general. Sí, mira. ¿O crees que se deben de combinar para en realidad? Porque también los comediantes mainstream stand-uperos tienen mucho histrión fuera del escenario, ¿no? O sea, no están aislados en el escenario. No, pues, Franco es de los mejores. O sea, sí me atrevo a decir que es de los mejores porque… Es el más grande en México, eso sí. Aparte, me paga de repente ahí. Cosas. No, este… Me hacen cargos de repente. No, este es muy… Es muy, este… Pues, tiene… Mete música, mete, este… Pues, chistes, anécdotas, todo eso, ¿no? Y aparte, también lo que haces fuera del escenario cuando no es un show de stand-up, te construye mucho como comediante, ¿no? Es todos los programas y así. Pero para mí, el mejor y la neta, este… Fue como que el primero que vi que me enamoró de la comedia mexicana es Richo Farry. Lo sé, ahorita, pues, pobrecito, ¿no? Sí. Este… Ahí anda regresando, ¿no? Pero para mí, la primera vez que yo lo vi fue en el especial de Live from Pachuca, que fue lo primero que yo vi de stand-up y así. Y yo dije, yo quiero hacer lo que hace este cuate un día, ¿no? Ya he tenido oportunidad de verlo en vivo dos veces en el… En su show de Falacia, que es el que tiene ahorita, y el de Ciudadano Mexicano. Y en ambos, yo no me he reído. O sea, he visto, pues, ya muchos, ¿no? Que he visto en vivo. En ninguno me he reído tanto como me reí con Richie. Sí, porque aparte de que escribe muy bien, lo transmite, o sea, lo interpreta de una forma que ningún comediante mexicano lo va a poder lograr nunca, yo creo. O sea, y son cosas, pues, que nunca has vivido, ¿no? Por ejemplo, tiene una historia donde lo cuenta y creo que por ahí lo subió a TikTok también, donde en un show de Acapulco, este… Fue al baño, ¿no? Sí. Era una quinceañera y varios chambelanes que se estaban cambiando le pidieron foto y todos estaban sin camisa y así. Sí, güey, que eran menores de edad todos. Ajá, y que esa es su vida, tomarse en baños en Acapulco con menores de edad. Y lo… Aparte de que… O sea, antes de que llegué al remate ya te hizo reír un chingo con cómo te contó la historia y el remate, pues, es finísimo, ¿no? Sí. Y para mí yo siento que Richo Farrell es top, o sea, no, no, tal vez no es mi favorito, no, no sé, a lo mejor y sí. Tengo otros que me gustan más, pero Richo Farrell siento que es el mejor. ¿Como comediante? Como comediante en general, no solo como stand-up, pero… Ok. Sí, ahí. No recuerdo que estábamos, que estábamos platicando acerca de esto, ah, del, de la pluma y en el… Ah, que es más importante. Sí, o sea, ¿cómo ponderarías los valores de eso? Ah, es que es muy difícil. Yo creo que… Tío, porque también estuviste con el cojo, o sea… Pues sí, es que el cojo es… para mí es la mejor… es que no… Ay, híjole. La mejor pluma de México. Tal vez, tal vez. Escribe muy bien, escribe… y aparte lo quiero mucho. Es un gran amigo y todo. Maestro y amigo hacen por ahí el chiste de ese, ¿no? Este… Eh, pues lo que tiene el cojo es que… Pues sí, o sea, es un genio escribiendo y todo. Y pa, es que ya no… ya voy a tener que decir que es mejor Richie que el cojo. Bueno. Sí, no, o sea… Pues es que también son opiniones, ¿no? Pero… Lo que tiene… es que lo que… o sea, lo que yo le daría más valor… Es a la manera en que conectas con el público. Ok. O sea, si… ya sea con lo que escribiste o con lo… o como lo contaste, si la… Cualquiera de las dos te ayudó más a llegar al público al que llegaste, este… Eso es lo que vale más, ¿no? Como cada comediante… yo creo que a cada comediante le ayuda más, este… Su fortaleza y así. ¿Y crees que el sentido del… del hacerlo anecdótico tenga como que esa moneda de intercambio también? Y por eso el stand-up se ha inclinado por eso? Porque es la manera más genuina de conectar con la gente, hablar de lo que te sucede. Yo creo que sí. Sí, porque… bueno, más bien, este… la mejor manera de conectar con la gente es siendo tú mismo. Y si vas a contar algo que viviste, pues obviamente la gente va de… va… Obviamente si lo haces creíble, ¿no? Si… que también hay porcentajes ahí de… Yo he visto güeyes de que… de que… no, vieran que me… este… cogí con una supermodelo y tú lo ves y dices, no te creo, hermano. Acá… no te creo. Si yo estuve en la Universidad del Humor… Este… obviamente, no, no te creas. Tienes que… por ejemplo, no voy a decir nombres ni nada, pero tal vez algunos lleguen a saber. No, no te creas, no, no. Luego me meto en problemas como César Nava, eh. Como César Nava. No, digo, mientras no le desees cáncer de ano a alguien, creo que todo está bien. Hay… 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 conozco un comediante que es este… lo quiero mucho y le mando un saludo. No voy a decir su nombre porque… Ah, después de rostearlo. No voy a decir su nombre porque de seguro muchos tal vez lleguen a saber quién es, ¿no? Pero es muy bueno escribiendo, o sea, y la neta es muy chistoso lo que escribe y es muy cagado también en cómo lo actúa y todo. Pero no… no le creo mucho de lo que me está contando, ¿sabes cómo? ¿Sabes quién es? No le creo mucho de lo… de lo que me está contando. No… no le compro su personaje que él me está vendiendo. No voy a decir ni qué tipo de personaje es ni nada y así porque no quiero que sepan de quién hablo, ¿no? Y… pero es chistoso y escribe muy bien y da risa, le funciona en el escenario. Pero tal vez yo como que ya me volví un poquito más mamador y más… Sí, es de aquí, creo que sé quién es. No, no es de… es de Juárez, es de Juárez. Ok, 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 ok. Este… pero no le compro tanto el personaje que ya me vendió, pues. Y… y por eso nomás, o sea, tiene… yo siento que para conectar tienes que ser tú mismo y contar lo que vives. Por ejemplo, una… una historia que contó el tío Robert en algún programa, no recuerdo cuál. Y es sobre… es puro chisme aquí de estando, ¿no? Sí, en exclusiva. Era sobre Carlos Vallarta, este… donde dice que… que Carlos Vallarta, este… cuando se empezaba a subir, pues contaba, ¿no? De que era pobre y… pues todo lo que cuenta cualquier comediante pobre, ¿no? Y luego ya cuando tuvo éxito, empezó a subirse y a contar historias de que era millonario y de que se estaba adaptando a vivir como millonario. Y pues no conectó con el público, con eso, o sea, de que nadie se reía y así. Y ahí estaba este dilema de que… ¿por qué no les… por qué lo critican si él nada más está contando… Él está siendo él mismo. O sea, no nos está contando mentir. No nos va a poner… no se va a poner a contar de que es pobre si ya no es pobre. Ajá. ¿Me explico? Sí, es como lo que dice Franco también, que ya no puede ponerse a contar chistes que van a empatizar a lo mejor con la juventud. Porque, pues, el güey ya no se ve… o sea, ya no vas a… ya no vas a… ya va a hacer sentido que te cuente anécdotas de lío o cosas así. O de que se fueron unas pedotas porque, pues, es Franco Escamillo. O sea, ya tiene dos hijos, ya está grande. Ya le da un infarto, ¿no? Exactamente. Y creo que es bastante válido y por eso la gente empatiza mucho con él porque siempre ha sido honesto consigo mismo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, o sea, el éxito de Franco yo se lo atribuyo en la comedia, en el estando, ¿va? En la comedia… Sí, en el freestyle también, o sea. Sí. No, no, no. O sea, ya como comediante, como empresario tal vez, este, pues, se lo atribuyo a que ha trabajado mucho y así. Sí. Pero lo creo que el primer… la primer viralidad que pudo haber tenido Franco fue porque él era muy auténtico. O sea, él… también pasa esto con el Capi Pérez, con la Mole, que son personas que… Arriba del escenario y abajo son ellos mismos. Y la neta, muchos… yo admito que batallo, o sea, batallo mucho. Para ser el mismo bajando del escenario. Sí, porque abajo del escenario soy… soy más serio, la neta. O sea, soy más… sí, sí cotorreo con los compas y así. Pero un poco introvertido tal vez. Y en el escenario, pues, trato de… de como que… pues, uso mucho el humor negro. Yo… me río de cosas, pues, culeras y así. Y, pues, ya últimamente trato ya de… de contar más, este, cosas personales. De que… cosas… este… no… 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 pues, sí cuento anécdotas desde que empecé, ¿no? Y todo. Pero me refiero más a… no quiero ya mostrar este personaje de que yo… no, yo soy un irreverente. Digo cosas culeras. Ok. Sino de que me gusta reírme de cosas mierdas, pero también soy inseguro y soy… soy tímido, soy nervioso. Lo… lo lubricas, vaya. Ajá. O sea, antes sí era así. En tus inicios sí era como que… Sí, de que… me vale… me vale… me vale verga, sí. De que… de que… de que… ah, muertas de Juárez y así, o sea. Sí, yo hace poquito también probé a tirar chistes de… de eso. Bueno, no, no… la neta está bien soft, pero así la gente dijo, no, no mames, porque… Estaba… pues, platico, ¿no? De que, no, pues, yo al escribir… Sí, yo igual estoy viendo la… no te preocupes. No, está bien, sí. Este, al escribir estaba empezando a ver qué podía hacer, ¿no? Entonces, platico como que mis… mis abordajes dentro de tipos de comedia… Y cuando llega la parte del humor negro… Pues, digo, no, pues, ¿qué puedo escribir? ¿Del terremoto? La neta… Pues, o sea, yo nunca viví… no me siento en la disposición de escribir… O en la… en el lugar correcto para escribir acerca del terremoto… Porque nunca he presenciado un terremoto de esa magnitud, no una catástrofe natural. Yo soy de los mochis y ya lo máximo que tenemos parecido al terremoto… Pues, pues, fueron dos culiacanazos, ¿no? O sea… Y luego digo, pues, viviendo… viviendo aquí… Eh… un año en Chihuahua, pues, lo único que tiembla son las mujeres cuando van a Ciudad Juárez. Y ahí fue cuando la gente dijo, oh… ya. O sea, está bonito. Está bien, o sea, ¿no? Está bueno, está bueno. Aparte, pues, es verdad. Sí. Estamos honestos. Muy bien.